Lo voy a desfilar con mucha onda, este vestido, que es de... ¡Ay, Luli! Bueno, múchame, se te fue... ¿Qué te pasó? Se estuvo en lapsus, claro. ¿Estás bien, querida? Es de Luli Clothing, que lo tienen en mi Instagram, ahí lo van a poder ver. Es Rosita Bebé, ¿vió? Rosita... Bebé. Bebé, bueno, bueno. Rosita Bebé. Tiene unos tajos que... Sí, son fuertes los tajos, son fuertes. No se ve nada igual, ¿no? Son sexys. Y tiene la espalda muy linda, ¿eh? Muy, muy linda la espalda. Mi pelo, como siempre, de alisados, mía azul. Y mis zapatos son de Bay Bruna Oficial. No lo desfilé con onda hoy, señor. ¿Por qué? No sé. Sí, como que usted me... Claro. O yo te inhibo. No, me inhibió antes y tengo como un poquito de miedo. ¿Por qué te estoy inhibiendo? Si ustedes vieran lo que hace esta persona atrás de cámara... No cuente. No, no voy a contar. Justamente el chiste que puedo ver acá. Claro, que de allá me habla. Está bien, que de allá me habla. No, ¿sabes qué? Tengo un poco de miedo con el Rosita Bebé que se vea más de lo que... Si yo voy a hacer lo que estaba haciendo, no puede... No puede desfilar nunca más. Por las dudas, no voy a desfilar. Si pasa, pasa, ¿eh? Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Sí, me inhibí. Me inhibí. Había que desfilarlo con actitud, con onda y me inhibí. Me pasa mucho con las mujeres que se inhiben. Ah, ¿usted genera eso? Las mujeres que están conmigo se dividen en dos grandes... Que estuvieron en algún momento. Se dividen en dos grandes grupos. Las que se ríen de mí, 99% y un 1% que se inhibe. Claro. Y una que otra que se inhibe. Que se inhibe. Sí. No tiene término medio, señora. Escúchame, esto es de hebreo oficial. Vaya, vaya, defino usted. Sí, con onda, no se inhibe, dale. Pará, pará, pará. Mirá, me paro acá para mostrarles el maniquí de hebreo oficial. La camisa es de EQ San Justo, pañuelo de hebreo oficial. Y después les tengo que mostrar algo más que sí me copa mostrarles que es el jean que tengo de bros, que está buenísimo. Sí, me mandaron varios, los amigos de bros, me mandaron jeans. Yo les pedí un único requisito, que convienen con saco, que no parezca un jean, que queda medio raro para la tele. Bueno, le dije, no, que sean como de vestir. Me mandaron unos jeans elastizados buenísimos, porque son recontra cómodos y me permiten interactuar con vos cuatro horas acá en Canal 26. Ah, claro, necesitas el pantalón cómodo para interactuar conmigo. Yo lo entiendo, ¿ves? Yo lo entiendo, necesito el pantalón. Bueno, estoy ahí como... Quedaste todavía como muy inhibida, ¿no? No, estoy en modo maniquén. Manequén. Pero... Estoy en modo maniquí. No te voy a preguntar nada más. Y no, porque así tengo que estar derechita, porque si no, se me baja la tira, si no se me vio. Bueno, yo me voy a quedar callada. Por las dudas, claro. Me voy a quedar callada. Me voy a quedar así. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, me voy a quedar así. ¿Le parece? Usted la está mirando por televisión, pero yo estoy acá al lado. No, le digo a la gente. Hoy estoy más tranquilita que nunca había. Sí, estás como sedada, ¿no? Estás topada. Bueno, estoy... Me mandan topada a trabajar. Por las dudas. Bueno, basta. Escuchame, 1 y 8 de la noche. Oye, ¿sabes qué? Cuando venía para acá recién, en la... Ah, los chicos tienen que desfilar. Somos dos. Nos olvidamos, perdón. Somos dos los dos. Acá nos dicen... Que nos cuente. No, pará, ahora lo cuento. Sí. Nos dicen por la cucaracha. Están los chicos. Me hacen acordar a los padres que llevan al chico a la plaza. Te olvidaste del pibe en el harinero. Estás jugando allá atrás. Bueno, sí, por favor. Ahí está, Sol, vení para acá. ¿Podés desfilar vos, querida, también? Adelante. Sí, claro. Desfila Sol Mengoni. Antes les quería decir, porque a veces están de gala los dos. Hoy están como de revista. Me gusta. Ah, bien. Me gusta el look de revisteria. A mí que no me manden abajo en la revista porque fui bien. Como cartel francés, ¿no? No, claro, que no me manden abajo porque vio que la de abajo se tiene que tirar. Y no estoy como para tirarme. No, y a mí que no me hagan levantar a nadie porque... No, los dos paraditos. Por fuerza, yo no tengo fuerza. Gracias que me levanto a mí mismo de la cama, querida. Podemos estar así nomás, Sol. Claro, ahí está. Ahí va. Sí, sí, sí. Esa postura. Bueno, ahí les muestro mi topsito, que es fucsia. No sé si se ve el color. Sí, sí, sí. Fucsia fuerte, que es de hilo con estilo, con una pollerita que tiene bolsillitos, que siempre, yo soy fanática de los cintos, también de hilo con estilo, todo. Los accesorios, como siempre, de chueca, que son cuadrados. Y, bueno, agradecerle como siempre a Grisel Capilar, que me cuida el pelo, y al Centro de Estética, ya nadie. Una diosa, Sol Mengoni. Divina, Sol. Gracias. ¿Y cómo vino Manu Martín? Por favor, que agradezca el corte de pelo, Manu. Sí. No, no es de canje. Yo voy y pago el pelo. Ah, ok. Querido, no aprendiste nada. Lo primero que tenés que hacer cuando entras a la peluquería es yo soy el de Canal 26. ¿Sabes? Hola, ¿qué tal? Yo soy el de Canal 26. Yo soy el hijo de Héctor, tenés que decir. El de Canal 26. ¿Sabes que iba a venir con una corbata muy parecida a la suya? Y dije, bueno, esta la lleva Héctor, me pongo otra. Bueno. Sin haberlo visto. Ah, ya lo había chusmeado. Ya, ya lo había chusmeado. Ya estamos muy conectados. Sí que lo había chusmeado. Está bien, está bien, está bien. Me gusta esa con pintitas rojas y blancas. Sí, sí, es una de mis favoritas. Ah, bien. Y el corte, bueno, no sé cómo quedó. A mí no me gusta mucho cortarme el pelo. Sí, le quedó muy bien, Manu. Bueno, muchas gracias. ¿Tuvo éxito el saco del tío? Sí, mucho. Ya me piden que siga sorprendiendo. Entonces le digo, bueno, tengo que decidir comprar otro traje. Claro, o pedirle prestado a alguien, claro. Te dicen, puede ser que te dicen vívido, o te gritan vívido. No, no. El tío lo hace de buena onda, el tío no lo estamos obligando. Sí, me prestó dos. El tío Pablo lo dice. El mejor me lo regaló. Es el personal shopper el tío Pablo. Debe ser uno de los pocos, voy a hacer un chiste un poco de humor negro, ¿no? Que no se lo toma mal tu tío. Uno de los pocos que usa la ropa del tío vivo. Porque yo en algún momento de mi vida usé la ropa de mi tío, pero no estaba ya en este mundo. No, él como no usa sacos y ya se los había comprado hace mucho tiempo, creo que ni los estrenó. Perdón, porque capaz que hice el chiste y tu tío... No, está vivo, está vivo. Sí, sí, nos está mirando. Mándale un beso. ¿Cómo le iba a respirar, Héctor? Mándale un beso a mi abuela, señora. A mi abuela Idalia. ¿Cómo se llama tu abuela? Idalia. Idalia, te manda un beso grande. Idalia, ¿dónde vive tu abuela? En Charata. Charata, allá vamos. A lo de la tía Elena y a lo de tu casa también tenemos que ir a comer. A lo de la abuela Idalia también. ¿Nos cocina la de la abuela Idalia? Sí, sí, va a cocinar. Bueno, pero de verdad te estoy diciendo... Tiene ochenta y pico de años. Quiero decir ochenta y pico porque si le agrego uno... Cuando se pueda, cuando estemos todos inoculados, vamos a lo de tu tía, a tu abuela a comer. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bien, bueno. Estoy de acuerdo. ¿Están listos? ¿Estamos para empezar? Estamos para arrancar. Bueno, escuchen esto. Quiero saber qué pasó un día como... No, yo te quería contar esta anécdota. A ver. Recién cuando vengo para el canal, acá en San Justo, en Brigadier Juan Manuel de Rosas, no, no, me bajo a un kiosco a comprarme una latita de una gaseosa. Y en el kiosco me dicen, la kiosquera, me mira y me dice, no puedo parar de mirarte. Me dice, con el barbijo, no, yo estaba acá. Ella también con el barbijo. Perdóname, pero no puedo parar de mirarte. Yo digo, bueno, me reconoció porque está en la noche 26. Ah, pensé que se había hecho lindo este jugador. No, no, olvídate. Y me dice, no, sos igual al actor este. Y empieza a ser que sos igual al actor este. ¿A quién? ¿A quién? No le salía, no le salía. Miguel Ángel Silvestre, me dice. Ay, sí, muy parecido. Muy, muy parecido, sí, sí. Yo digo, me estás cargando. Me dice, no, no, sos igual. Me dice, escúchame, ¿querés ser más parecido? A ver, ponete de espalda, me dice. Esperá que caiga la niebla. Por el lomo es. Y ahí sos igual. Es por el lomo. Bueno, obviamente, esto no pasó, ¿no? Esto que les estoy contando no pasó. Pero lo que sí pasa es que está cumpliendo años Miguel Ángel Silvestre, ¿eh? Sí, miente también, señora. Yo miento muy bien. Yo ya me lo acabo creyendo. Escúchame. El compañero de Lali, que se los vinculó también. Compañero o algo más. Y para mí hubo cachondeo ahí, pero ¿qué quiere que le diga? Mirá. Pero a mí en todos lados hubo cachondeo. Ya es, ya es, olvídate, ya es 6 de abril. Sí. Y hoy está cumpliendo años Miguel Ángel Silvestre. Y está cumpliendo años el hijo de Fernando, nuestro director. Muy buena entrevista. Ahí está Miguel Ángel Silvestre y Lali. ¿Son novios? No, no son novios. ¿Hubo un touch and go? Pero sí lo tenían a Miguel Ángel Silvestre como por quien había dejado Lali a su novio. Que había como Correa. Amo Correa. Ella se fue a grabar a España, a Madrid, en plena pandemia. Se fue a grabar ahí Sky Rojo. Claro. Y a partir de ahí se dio el rumor. Y ahí, bueno, se separó con su novio, claro. Pero no sé que me quedaron amigos. ¿Quién no se separa, querida? Sí, sí. ¿Quién no se saca las ganas con un compañero elenco? Chao, no. Una de la mañana. Pasa en toda la parada, una señora H. Esto es envidivo, querida. Y vamos a... Ya está. De la cantidad de casos que sabemos. Montemos todo, ya está. Una de la mañana, 18 minutos, 23 grados, 4 la térmica en la Ciudad de Buenos Aires. Estos somos nosotros. En el Instagram, arroba canal 26, arroba canal 26. Usted lo que tiene que hacer es, primero le da un like a esta foto. Luego nos empieza a seguir, arroba Carolina Haldeman. Gracias. Gracias.